Tu forma de ser Que me eleva y me permite renacer Con tu amor yo volví a nacer Llegaste a mí, me haces feliz Eres mi sueño, mi ilusión Vivo por ti y tenerte aquí Es el sol de mi mal bello amanecer Por tu amor yo volví a nacer No puedo no tener miedo Y es que todo es tan perfecto Es la forma en que me miras La que me ilumina el corazón Me vuelve el alma al cuerpo Cada vez que yo te encuentro Es la forma en que me miras La que me ilumina el corazón Por tu amor yo volví a nacer Una vueltita, Carlita De Bolivia para el mundo Desde la casa Recordando aquellos días Donde mi alma estaba herida Hoy loco a entender Que en el fondo yo a ti siempre te esperé Mi paz, tu mi alegría La más perfecta armonía Mi razón de ser La caricia que me devuelve el amor Por tu amor yo volví a nacer No puedo no tener miedo Y es que todo es tan perfecto Es la forma en que me miras La que me ilumina el corazón Si me vuelve el alma al cuerpo Cada vez que yo te encuentro Es la forma en que me miras La que me ilumina el corazón Por tu amor yo volví a nacer Quédate aquí Dime que así Que no imagino ya esta vida sin tu amor Mírame bien Mírame bien Siempre estaré a tu lado Juntitos los dos No puedo no tener miedo Y es que todo es tan perfecto Es la forma en que me miras La que me ilumina el corazón Si me vuelve el alma al cuerpo Cada vez que yo te encuentro Es la forma en que me miras La que me ilumina el corazón Es la forma en que me miras La que me ilumina el corazón Por tu amor yo volví a nacer Es la forma en que me miras Es la forma en que me miras La que me ilumina el corazón Gracias Carlita Gracias, Carla María Bacadíez Muchas gracias, de verdad